con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, Danilo. A vos y a tu audiencia. Gracias por haberse atendido. No, por favor, es mi deber. Bueno, ayer sabemos que estuvieron reunidos ustedes en conjunto con los jefes de policía, creo que también estuvo el fiscal, la presencia de algunas instituciones como la sociedad rural, algunos vecinos también, y los concejales. Y uno de los temas que se trató, bueno, es más allá de los hechos, también lo que está sucediendo con el funcionamiento de las cámaras de seguridad, ¿verdad? Sí, y también estuvo bromatología. También estuve porque yo quería ver que me explique cómo trabaja la policía. También estuvo la policía de la DDI, la de seguridad, y estuvo el fiscal Granda, y estuvo este chico del veterinario del municipio. Y además, como vos dijiste, los foristas que van siempre, y Cárdenas, es Paniagua y, este, como es, de los concejales. Una de las cosas que le tengo que empezar a tirar la oreja, porque cada bloque tiene que mandar un responsable. ¿Y qué normal? Y no, ya te nombré los que fueron, los tipos que están interesados en esto, y la policía es uno de los factores, y el juez también, este, que le interesa, y van a las reuniones, y se ponen a disposición, y bueno, se trató todo ese caso. Este, el caso de la Vigeato, el caso de la Nocturnidad, también, el caso de las carrozas, que se están haciendo, que ahora, hemos pedido una reunión, con la policía, los padres, y el organizador, de... Hubo algunos incidentes, con los chicos que están haciendo las carrozas, ¿verdad? Sí, 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 por eso que queremos empezar, porque... ¿Es cierto que una chica terminó golpeada? Y sí, pasa de todo, allá en una casa, donde le han roto los vidrios, y le han pintado las paredes, a donde hay una carroza, ¿viste? Entonces nosotros, yo creo que tenemos que, eh, acudir a los papás, este, que los den una mano, en, en la orientación, de, de estas cosas, con los chicos, porque de lo contrario, ¿Ustedes sabés lo que va a pasar, Danilo? El día de la fiesta, en vez de ser una fiesta, el que pierda va a ser una guerra acampal, y no puede ser, que eso se transforme, en tal, porque es la fiesta del estudiante, y es, este, a donde concurren todas las familias. ¿Cuál es la mayor problemática sobre esto? Porque este es un tema que venimos hablando, lamentablemente, todos los años. Sí, y debe ser, y qué sé yo, eh, que gana uno, que gana el otro, no sé, la competitividad, vos viste bien, que antes, hasta las carrozas, ya tenían flores naturales, viste, y ahora tienen que hacer flores, porque todo, todo es caro, todo es caro, y bueno, y todos quieren llevarse el primer premio. Uh-huh. Viste, para mí, Danilo, es mi modesta opinión, pero por eso que los tenemos que encarrilar. Bueno, después se habló del aviseato, que se encontraron, ahora periódicamente van a controlar todo, porque faenaban carne a dos o tres productores, le han robado la carne, en una carnicería se encontró un pedazo de carne con pelo, en otro se encontró carne en el suelo de la cámara, con color ya medio apasado, bueno, le descomisaron todo. Este pibe está trabajando muy bien, el veterinario dijo que él cuando enganche así, iba a descomisar, y pidió el apoyo de la policía, la policía lo está, está, estábamos trabajando en eso, bueno, esperemos, y que al que faena clandestinamente, que le caiga todo el peso, porque una cosa es que te puedan robar para comer, y otra cosa es que vos vas, encontrás en un allanamiento, cinco o seis, este, como es, esas cámaras, entonces no es para, y bueno, y después tendrá que ver, el que no la puede justificar, bueno, el veterinario de los frigoríficos, lo tendrá que ver, porque ahí falló, si es carne va la buena vida, este, falló el control de calidad, claro, y eso es responsabilidad de, porque no puede salir, una, es una responsabilidad de cenaza, ¿no? Exacto, yo creo que le va la vida al, al veterinario que agarran en eso, bueno, y después, la nocturnidad, también, vamos a ver, yo quiero que, investiguen cómo fueron, este, habilitadas las confiterías, porque hay confiterías que, si bien los dejan, pero, se pasan, y los vecinos no pueden dormir, aguantan las 4, las 5 de la mañana, sacan, arando los autos, este, ponen la música fuerte, en los móviles, en los autos, y bueno, eso también lo tenemos que ver, y eso es el control, que eso lo está haciendo la policía, ahora, no sé si esta semana, ¿qué móviles ponen la música alta? Sí, el dueño del auto, ¿viste? Yo voy, Ah, los autos, yo pensé que me decían los móviles policiales, sí, sí, no, 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 ellos van y controlan, viste, la gente llaman, van, pero es lo que, ¿por qué se debe, yo te voy a explicar por qué se debe, la avenida de, de, de las motos, de control, de la policía motorizada, porque antes teníamos el 101, llamaban los vecinos, la policía iba y no encontraban a nadie, viste, ahora, al estar el 911, vos llamás, queda, vos llamás y queda registrada, queda registrada, queda registrada, por ahí deben mirar y deben decir, chico, hace maravilloso, tanta moto y no pasa nada, entonces mandan esos, esos brazos de la policía para controlar, el otro día sacaron 60, y ocho motos, ahí no podemos, ya no sabía dónde ponen motos, viste, y flojas de papel, flojas de esto, bueno, yo también creo que, lo que tenemos que, empezar a rever, es la educación, viste, que queremos. Sin duda, yo creo que eso es una parte fundamental, pero ahora yo te escucho hablar, el tema de, las habilitaciones de los boliches, el tema de los controles en la carnicería, hay una responsabilidad también de la municipalidad, que no tiene control. Bueno, por eso, a lo mejor, viste, la burocracia y el accionar, te va haciendo a que uno va dejando, viste, entonces yo creo que tiene que... Pero de quién, de quién, de quién lo va dejando, del que va a habilitar. Claro, el que, como es, el responsable, el que tiene que tener las armas en esto, es el responsable de las cámaras, el responsable de, de, como es, el funcionamiento del estacionamiento del tránsito y todo. bueno, eso tiene que haber uno, un responsable. Bueno, entonces cuando nosotros lo detectamos algo, lo citamos al seno del foro, y bueno, lo explica. Entonces ahí vemos lo que le pasa, si tiene el control del ejecutivo, si hay el apoyo, y esto, bueno, eso es lo que tenemos que empezar a poner, Danilo, me parece que en este momento... ¿Y qué es lo que está faltando? Porque, por ejemplo, hay un responsable de, de tránsito, que es el comisario Ortega, hay un área responsable en esto, y entonces, ¿cuál es la, la falla? Bueno, ¿no hay apoyo del departamento ejecutivo? Ayer me falló a mí, no, no puedo decir si, eh, tiene el apoyo del, del ejecutivo, o, o, o no. Yo, ayer se me escapó Ortega, para citarlo, para que ponga ahí en el seno del foro de seguridad, entonces nosotros después, eh, veremos, a ver qué es lo que le falta, que, las cámaras, otra de las cosas que también, hay cámaras que andan, y hay cámaras que no andan. ¿Es cierto que solamente andan 6 de 22? Y sí, 6, y por ahí andan 9, pero, yo creo que le falta con un poquito de mantenimiento, y un poquito, se está haciendo, pero los, los, los tiempos, esto apremia, apremia el delito, apremia toda la situación que nosotros tendríamos que poner, por eso, si a mí me dicen el responsable fulano de tal de las cámaras, yo se lo superviso, yo se lo miro, eh, entonces yo creo que le falta control, porque nosotros vamos a instalar, eh, un centro de monitoreo de primera línea, y ahí no podemos tener esas cámaras, y entonces, pero ¿y el control? ¿el control le falta a la municipalidad? O al, en diferente del que el ejecutivo ha puesto, ¿viste? Sí, porque yo veo que la señora intendente se mueve, gestiona esto, el otro, bueno, pero si nadie le dice, yo creo que nosotros estamos en un lugar estratégico, donde nosotros, los dice algo el vecino, este, a ver, vos no sé si te diste cuenta con el abigeato, hubo, salió una solicitada en el diario, un petitorio, y bueno, los movimos, logramos esto, yo quiero que, en el buen sentido, el ciudadano común que tenga un problema, que los vea a nosotros, nosotros los vamos a acompañar. Pero Jorge, yo puedo entender lo de la gestión, lo que vos me decís, que está perfecto, y además es la obligación de un intendente gestionar, pero ahora bien, digo, también el vecino busco una respuesta, porque a los vecinos, todos los meses, le descuentan de su impuesto, para un fondo, que se llama el fondo de seguridad, y que uno entiende, va para el mantenimiento de los patrulleros, la indumentaria que necesite la policía, el funcionamiento de las cámaras de seguridad, entonces la gente, y también esto te lo digo como vecino, ¿a dónde van a parar nuestros impuestos? Por eso. Si tenés 22 cámaras y funcionan 6. Otra de las cosas que pedí Darío, y te lo digo, porque yo pedí, un canon, un canon para la seguridad privada. Jorge, ¿pero alguien le respondió esto que yo te estoy diciendo? ¿El qué? ¿A dónde van las... No, no. Ahora se va a hacer eco, porque yo le dije al presidente del Consejo de Liberantes, ahora para la próxima reunión vamos a tener todo eso, todo eso, porque todo eso que vos me preguntás, yo esa inquietud se la trajo a las autoridades más cercanas que teníamos. La policía está dispuesta, el fiscal está dispuesta, lo que nos falta el eslabón entre... Porque en el foro, bien dice la ley 12.154, que tiene que estar la intendente o en su referencia al... al que ella nombre. Deciga, sí. Y ese, bueno, yo lo estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo, y me dijo que va a venir, que va a venir, no bien. ¿Pero a quién pedís que vaya? Y que venga uno del Ejecutivo. ¿Y que no va nadie del Ejecutivo? Y la otra vez fue Fernanda, estuvo ahí, se tomó nota, bueno, se hicieron cosas cuando tomó nota, pero ella tampoco puede estar en... en todos lados. Yo no quiero justificarla, pero me parece que la actividad de ella es de derimir el lugar a otro, un secretario, hay que ella le tenga confianza. Entonces, me es más fluido todo esto, me es más fluido, porque ella hoy ya está enterada de la reunión de ayer. Sí. A lo mejor, viste, yo la predisposición que tienen esos... Pero volvemos a recaer en lo mismo, Jorge, sigue siendo una responsabilidad del Ejecutivo, yo entiendo, y insisto, comparto con vos el hecho de gestionar y demás, pero no dejan de tener una responsabilidad la Intendente o sus funcionarios de no concurrir a una reunión del Foro de Seguridad cuando son ellos los que tienen que dar la respuesta, por ejemplo, esto que yo te estoy preguntando, ¿a dónde va a parar la plata de los impuestos para el Fondo de Seguridad? Y que además también, y que además también, los concejales de la oposición deberían concurrir a las reuniones del Foro de Seguridad para después dejar de hablar de gusto en las sesiones y nutrirse de información. Y serían ellos los que tendrían que estar preguntándole esto para la gente, no los medios de comunicación. Y si esos son los responsables del pueblo, o no, el concejal. Porque después podemos hacer piripipí con los proyectos de seguridad, que esto que el otro, que aquello, pero digo, ¿dónde está la información real? Porque también digo, vos pedís que el Ejecutivo diga y demuestre, bueno, vamos a hacer esto, pero digo, si no sabés tampoco dónde está la plata, qué se hace con la misma, etcétera, ¿qué le podés decir al vecino? Bueno, cuando vos tenés el apoyo, como he tenido, cuando se sacaron los calabozos de acá, que todo hicieron una barbaridad, pero se calmó mucho, porque te mandaban preso, te preguntaban el cupo, el cupo, ¿qué era el cupo? Yo no sabía qué era el cupo. El cupo era así, vos en tu dependencia tenías un lugar, y te mandaban uno de cualquier lado, entonces después venían las familias, y ya te hacían inteligencia, o no, pero te acordás que asaltaban a los viejitos, les robaban la plata, les robaban, eso se, se, como es, las empresas terciarizaban cosas, entonces eran más vulnerables, la gente, porque nosotros tenemos acá la gente viejita, que toma mate en la vereda, y creen, te comprendo, Jorge, te comprendo lo que me decís, pero hoy la realidad es otra, a ver, digo, golpean a los chicos en la plaza, y la policía no tiene la cámara, para poder ver quiénes fueron, porque las cámaras no andan, le roban a alguien, le rompen un auto, y no se pueden ver, porque las cámaras no funcionan, entonces para qué paga el vecino, bueno, ahí están empezando a arreglar, yo no sé, ellos son los que manejan los presupuestos, ellos, ahora va a haber un encargado en las cámaras, que es un técnico, que, bueno, me acompaña, ¿tienen un diagnóstico de por qué no funcionan las cámaras? Porque le falta mantenimiento, porque por ahí vos tenés una que te marca, la situación, y por ahí se dispara, y hay que volverla, a, como es, a, yo estuve en las cámaras de Tigre, yo estuve en las cámaras de San Nicolás, yo estuve, ahí hay, adentro de la cámara tiene que ver un comisario, o un, eh, un subcomisario, en horas core, porque yo, los civiles pueden estar, este, como es, eh, mirando las cámaras, pero, encuentra un objetivo, automáticamente se la pasan al comisario, que está de turno ahí, y él, eh, forma la cuadrícula, y siguen las cosas, vos viste como, en Tigre te siguen la, la, porque ahí, porque yo por ahí, ponele que, de buena leche, yo le diga, yo soy el que manejo la cámara, y le digo a un oficial, eh, oficial, si el tipo me quiere hacer caso, me hace caso, y si no, 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 yo fui, no encontré nada, pasa eso, yo creo que, la organicidad en todo esto, hace el buen funcionamiento de las cosas. ¿Cómo? No hay nadie en las cámaras de seguridad. Sí, están los que marcan, los que monitorean, pero ahí tiene que haber un policía responsable, y bueno, y también estamos, que tenemos, poco personal, te digo con sinceridad, porque yo no me puedo mezclar en, en la mentira, no estoy politizando esto, sino que quiero, para barrio, mira, yo me iba, del foro de seguridad, y los vecinos, me fueron a votar, los vecinos, los vecinos quisieron que, pero Jorge, yo tampoco busco aquí politizar, porque yo no hago política para absolutamente nadie, no, no, mi preocupación es la misma que la tuya, porque yo también vivo acá, yo no me voy, no vivo en una base militar, como vive la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o en un barrio cerrado, yo vivo en un barrio, como el que vivís vos, como el que vive cualquier vecino, que también, este, está preocupado por la situación, pero lo que pasa que siempre, termina siendo, que cortamos el hilo por lo más delgado, porque después, ¿quién responsabilizamos? A la policía, pero uno se pregunta, si la policía tiene los elementos, si tienen las cosas para poder laburar, si las cámaras funcionan, la seguridad la hace un todo. La policía, yo siempre digo, el buen, el policía honesto, que le retribuyan con algo, y el que no, que le caiga el peso de la, de la, como es, de la justicia, porque es de la única manera que, y perdoname que te hago una salvedad, la señora gobernadora vive ahí, porque le empareció una bala en la casa, tiene los chicos, y ella está tocando temas muy, muy jodidos, ¿viste? Entonces, tiene que cuidarse, porque no creo que le debe gustar, ahí, vivir entre, una cosa tan, tan custodiado, ¿viste? Porque también hace a las políticas, bueno, se mezcla todo, pero yo lo que digo, yo no me voy a apartar, de esto, no voy a politizar el foro, y voy a tratar de, ahí le dije a, a la señora intendenta, que pida una audiencia con el ministro, que quiero, no puede ser que los chicos, no tengan, chaleco antibalas, no puede ser que tengamos dos, tres camionetas, y la tenemos para todo, no puede ser que Baradero, tenga una comisaría sola, ya presenté un proyecto, para hacer una comisaría acá, en el, en la entrada del hospital, porque el otro día, vos viste bien lo que pasó, va, llámanle a una enfermera, una, y le roban la moto, entonces, pará, vamos a empezar a, las cámaras del hospital, tiene que estar monitoreada por el portero, y entonces, al tener la policía al lado, bueno, se actúa, y se preservan las instituciones, de esa manera, eso es lo que pedimos, yo no me quedo corto, y de esto sé mucho, porque no es porque, sino que lo aprendí, sobre la base, de hace tanto año, que estoy con esto, y, como es, y uno, lo que quiere, es como vos decís, que tu padre, tu madre, puedan tomar mate, como estaban antes en la calle, que nadie los moleste, y gracias a Dios, gracias a Dios, Danilo, no es que yo me quiera excusar en esto, pero, los pueblos que los secundan, los rodean, es brava la mano, es brava, y acá, qué sé yo, la vamos tirando, y con eso los conformamos, pero yo, voy a apostar por más, voy a, quiero más, más, y yo te digo, mirá que tenemos reuniones con la policía, los tipos están al servicio, esta gestión está trabajando muy bien, los ha educado bastante, y hacen caso, bueno, pero, cuando, cuando, la, sabes, corta, alguna parte, del cuerpo, te va a quedar, este, destapada, este, Danilo, Jorge, y eso es lo que queremos, viste, no sé si, reúnen las expectativas, te lo digo, pero te lo estoy, de mi modesto, conocimiento, y mi accionar, ante esto, yo creo que hay que poner responsable, y de, como dice el refrán, cada lechón en su teta, es la manera de mamar, y acá no podemos tocar, hoy te presentan, este, como es, un proyecto sobre seguridad, y que lo pongan, y que no sean tan mezquinos, que vayan, que venga, me voy a poder estar, yo tengo este proyecto, consensuamos entre todos, lo metemos, y le damos manija. Y de anoche, y de anoche, ¿qué se sacó en concreto? Y bueno, anoche se concreó, que vamos a trabajar, sobre las cámaras, la noturnidad, todas esas cositas. Van a pedir algún, van a hacer algún pedido de informe, pidieron que se haga presente, alguna autoridad del ejecutivo. Sí, 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 vamos a pedir el ejecutivo, y vamos a pedir el responsable, de las habilitaciones, vamos a pedir el responsable, de, en este caso, como vos nombrabas, señores, Ortega, y que los desaznemos todos, ahí a ver cómo, cómo ayer, ayer fue buenísima la reunión, el policía salió conforme, el fiscal salió conforme, brómatología, salió conforme. Claro, está bien, pero en una reunión todos pueden salir contentos, el tema es que los vecinos después la vean la acción en la calle, y que ahí termine el vecino saliendo contento. Por eso los voy a seguir, Danilo, por eso vamos a seguir, porque yo pido, porque cada 15 días hacemos la reunión, pero no tengo en la semana, este, el abanico de, de, de ver acá, ya, esto, y ir solucionando problemas, voy a tener que hacer una gacetilla con los que, los puntos que tratamos hoy, y los que solucionamos el otro, para que, eh, la opción pública, este, esté, este, informada, sobre el accionar de esto. Yo te digo, no es porque esté yo en el foro, que sé yo, pero, somos tan jodidos, y como a mí no me corren, porque estoy a Donoren, a mí no me corren con un sueldo, yo voy a hacer lo que me dicta la conciencia, y por mi varadero querido, voy a seguir haciendo, lo humanamente posible, ahí, en el cementerio, también. Vos viste bien, ahí hay policía, de rondines, que, andan adentro, como lo pedimos, en una vez, desde el foro. Y cosas que se van, y que no lo decimos nosotros, porque, eh, se logra, con la predisposición del comisario, eh, este, de llevarle una tranquilidad, a la pobre mujer, que le lleva un flor, una flor a su marido, a su hijo, a su abuelo, y que todavía esté, te salga de atrás de una voz, de un tipo, y te asalte. Entonces, dejémonos joder con eso, eh, ese día, porque de noche no anda nadie, entonces, vamos a escatimar, los gastos necesarios. Por eso que te digo, quiero la reunión con el ministro, para pedirle los chalecos, quiero pedirle móviles, quiero pedirle, eh, policías, quiero pedir, de más. No quiero, no quiero ser malo, no quiero ser malo, y que no me malinterpretes, pero no te atiende, un funcionario de primera línea, de la municipalidad, porque el que te va a atender, ritondo. Porque yo dependo de, porque es una ley, la 12.154, el Poder del Ciudadano. Que acá los tenés, que acá los tenés en todos lados. Bueno, pero si a mí ya no, eh, da, porque a mí Granado me atendió, y estuvimos, y trajimos camionetas, y trajimos, eh, la comisaría de la mujer, y trajimos, sacamos los caraboyos, eso lo sacamos con Casal. Yo quiero, porque, ¿sabés qué pasa? Que muchas veces, están en, en, en tanto despelote tienen, que tienen que sentir, a, a nosotros que trabajamos para, para, para el bien, para que se, que el, el organismo este de la policía, de la seguridad, funcione. Yo puedo, este, pedir un ascenso, puedo pedir, eh, un traslado, si, eh, está, el policía se porta mal. Ampliando los, 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 como es, la información, y, haciendo todo un estudio, del caso, viste, porque nos vamos a pedir, pero yo te digo, Darío, en esto me puse la camiseta, será los últimos, dos años que, que precedí. de esto, y, te pido que, y, me gusta, eh, pongo de manifiesto, siempre con otra radio, con la altura, que hemos hecho, este, esta entrevista, y, te agradezco, tu predisposición, Jorge, preguntando. ¿Cuándo es la próxima reunión del foro? Bueno, este lunes que viene, no, el otro, me parece que es el 22. Ajá. Y en cualquier momento, invito a los medios, también, cuando, este, podamos, después, ustedes puedan hacer las preguntas, pertinentes, y, el caso, porque tenemos que ser abiertos a la sociedad. Totalmente. Y yo ya te digo, yo ya no te digo, este, también en una ronda me leyeron que habían presentado una, un pedido de, ¿cómo se llama? Emergencia de Seguridad. No, no, que me lo traiga al pedido. Y vamos ahí, yo lo voy a acompañar, vamos a ir a la, a donde tengamos que ir. Pero, si vos lo ponés para que, te voten o para, no, para allá, de eso, tengo muchos años en esto, y he visto todo. Yo creo que la política se puede hacer, de cualquier, pero menos en esto, porque, no, la vejación, que debe ser, tener a un tipo, atado, y, y quererle, pasarle un cuchillo a un nene, o pasarle, eso no te lo borrán más, Darío. Y cuando una, si el policía, te manosea, pidiéndote documento y coso, tampoco te lo olvidás más, si sos un, un ciudadano común y, y corriente, vos le tenés que entregar el, el, como es, el documento, y ahí se termina la cosa. Si no, bueno, usted tendrá que acompañar, si te, este, te negaste, van a llevar con, con, con la fuerza, y bueno, y entonces, eso tenemos que ir dejándolo de lado, ¿viste? Porque todo se ve ahí. Sí. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. No, por favor, y te agradezco, te agradezco tu disposición por haberme llamado, Darío, y a tu disposición, de, voy de la radio. Un abrazo grande, gracias por habernos atendido. Un cariño, gracias, gracias. Jorge Podesta, el presidente del foro de seguridad de nuestra ciudad, hablando con nosotros sobre esta reunión de ayer. Insisto.